Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos esta noche de jueves, martes 28 de noviembre ya a este espacio con las madrinas de los seguros. Me acompaña Claudia Cuello, madrina muy querida por todos ustedes y tenemos un caso muy conmovedor. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mario. Sí, aquí con este caso muy conmovedor y también muchas personas pasando por estas situaciones, no solo en Cuba, también aquí en Estados Unidos he recibido llamadas en estos días de personas que están pasando por este tipo de situaciones y no conocen que estando aquí en Estados Unidos un seguro de salud puede cubrirle este tipo de tratamiento, incluso este tipo de trasplante. Por eso me pareció ideal que el día de hoy, aparte de poder buscar una solución para ayudar a esta madre desesperada, también llegar a muchas personas que están ya viviendo en Estados Unidos y que sepan que pueden contar con un seguro de salud, en dado caso que tengan algún familiar o amigo que esté pasando por esta misma situación también. Excelente. Aprovechar el momento, el número de teléfono que están viendo ahí, en este instante hay operadoras listas para recibir su llamada. Si usted todavía no tiene seguro médico, el momento es ahora. Llame al 305-224-1155. Es completamente gratis. Nadie te va a cobrar un centavo por hacer esa llamada. Ahí puedes explicarle la situación si estás llegado con parol humanitario, con la CBP-1, si estás en proceso de asilo, si estás en proceso con la I-220A, lo que sea. Llama a ese número para que puedas saber si te puedes enrolar o no en un seguro médico. Nadie te va a obligar a nada. Todo va a ser absolutamente discreto y absolutamente confiable. Así que llama de inmediato 305-224-1155. Vamos a escuchar el testimonio de esta madre cubana desesperada. Buenas, Mario. Mi nombre es Maylin Rueda. Yo hace unos días vi una publicación que hiciste de una madre que estaba solicitando para sacar a la niña del país para hacerse un tratamiento en un hospital en Estados Unidos. No sé si recuerdan, mi casito es un caso bien conocido en las redes sociales, puesto que llevo unos meses pidiendo ayuda para atender a mi niño. Mi niño tiene insuficiencia renal crónica en fase terminal y se hace hemodiálisis. Está listo para un trasplante renal hace tres años. Hace unos meses contacté contigo para pedirte ayuda. No sé si lo recuerdas, me diste algunos consejos, lo que te agradezco mucho. El tema es que nosotros recaudamos fondos para el niño. Muchas personas donaron, lo cual estoy muy agradecida. También contactamos con un hospital en Estados Unidos. Y gracias a Dios, hace unos días conseguimos a una persona que nos puso un parol. El tema es, Mario, que la situación de salud del niño es crítica y necesitamos cuanto antes sacarlo del país. Por eso hoy te pido otra madre más cubana desesperada por la salud del niño, por la salud de su hijo. Por favor, que me ayudes a ver si el casito del niño puede llegar a algún congresista que nos pueda ayudar, que toque su corazón para que puedan aprobar el parol del niño. Porque sabemos todavía que están desde enero y han tardado mucho. Y realmente, mi niño es un caso especial que necesita cuanto antes ser mayormente atendido, necesita su operación. Por eso le pido por favor, de corazón, que nos ayude a viabilizar el casito de nosotros, a llegar a algún congresista, el caso del niño y que alguien, que Dios toque su corazón para que alguien nos ayude y que le aprueben el parol cuanto antes al niño. Muchas gracias. Bueno, otro caso más de niños, que es extremadamente delicado y extremadamente triste, de niños que necesitan atención médica en los Estados Unidos. En el caso de ella, necesita que se pueda agilizar este tema del parol humanitario. Yo con mucho gusto voy a compartir este video con la oficina del senador Marco Rubio, con la oficina de los congresistas locales acá en Miami, pero mi recomendación siempre es el patrocinador. El patrocinador es la persona que tiene que ir a la oficina del congresista local para hacer esta gestión. ¿Ok? Usted, cada persona aquí en Estados Unidos, ciudadano, residente, tiene un congresista local. Vive en un área donde hay un congresista. Ese congresista es el que lo representa a usted y quien está abogando por usted. Usted le paga su salario a ese congresista. No es que él le está haciendo un favor a usted. No, él está para servirle a usted. Esa es la democracia y por eso, gracias a Dios, vivimos en este sistema. Y en cada estado de los Estados Unidos hay dos senadores. Entonces, uno de esos dos senadores lo va a atender usted. En el caso de los que vivimos en el sur de la Florida, nuestro senador es Marco Rubio. Tiene que dirigirse a la oficina del senador y dirigirse a la oficina del congresista. Yo con gusto lo comparto, pero igual el congresista o el senador conmigo no va a tener ningún tipo de obligación de darme una respuesta porque yo no soy un familiar directo de este niño ni estoy haciendo la reclamación del niño. Solamente soy un periodista. Yo le comento y le comparto, pero no tiene obligación legal. En cambio, el patrocinador sí puede llegar allí y pedirle, mire, está esta situación y ellos pueden hacer una solicitud a USCIS. Claudia, ¿qué hemos ido a compartir con respecto al tema de diálisis y trasplantes renales? Sí. Bueno, Mario, realmente lo más importante es que conozcan las personas que lo más importante es para este tipo de situaciones, no solo esto, ni aunque tenga este tipo de situaciones, es importante que todo el mundo cuente con un seguro médico. ¿Por qué? Porque los seguros médicos te van a librar de todo este tipo de gastos médicos ante las citas médicas, las hospitalizaciones, cualquier tipo de intervención quirúrgica, todos los tipos de análisis análisis clínicos que te vayan a hacer, entre muchos procedimientos específicos que van a tener estas personas que están desafortunadamente pasando por esta situación. Y te va a librar de todos estos altos costos que traen consigo porque, como decimos, la salud aquí no es gratuita. Afortunadamente, como dice Mario, porque tenemos todas las tecnologías y todos los avances y todo lo que trae con ello para que las personas tengan la atención adecuada que se merecen. ¿Qué decirles de qué tipo de seguro cubren? Hay muchos seguros. No solo están los seguros a través del mercado de salud, que son los seguros que más ofrecemos, principalmente para las personas que están recién llegadas. No solo están eso, están los seguros a través del empleador que también los cubren, lo que son, lo que es todos estos procedimientos de hemodiálisis, de trasplantes de riñón que van a necesitar en dado caso que necesite la persona. También están los seguros a través del Medicare, Mario, que los seguros a través del Medicare, que termina en CARE, son los seguros para aquellas personas que son de 65 años en adelante y personas que ya han cumplido sus créditos porque han trabajado aquí en el país. O también otra de las opciones para que las personas cojan ese tipo de seguro es que padezcan de algún fallo renal. Es uno de los otros requisitos. Ahí entrarían las personas menores de 65 años, pero deben cumplir con esos créditos, haber trabajado en el país, o en el caso de los niños, que sus padres hayan trabajado y hayan cumplido con esos créditos para entrar en lo que es el Medicare, que es un plan para las personas ya retiradas. Pero afortunadamente hay muchos otros planes que igualmente van a cubrirle todos estos tipos de procedimientos y también están en el dado caso del niño, también van a tener lo que son los planes a través de SHIP, que es los programas para niños, programa infantil. También está el Medicaid y están los programas a través del Obamacare, que va a estar cubiertos. Recuérdense que siempre va a haber un máximo fuera de bolsillo para que usted tenga en cuenta a la hora de cualquier procedimiento quirúrgico o tratamiento, en este caso de las hemodiálisis. Lo otro que va aquí a chocar es el tema de lo que son los trasplantes, que no tiene nada que ver con el seguro médico. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Con respecto a lo que es los trasplantes, eso va a depender de la disponibilidad de este órgano que hay en el hospital, de que la persona sea compatible con el tipo de órgano que necesite en su organismo, pero ya eso no va a depender del seguro médico. Como les dije, va a depender de la disponibilidad que hay, que se encuentre. Y para esto, en los hospitales hay listas de espera donde las personas se anotan. Y entonces ahí es que empieza todo este procedimiento. Pero por lo del seguro médico, no van a tenerse que preocupar. Eso sí se los aseguro. Ok, bueno, es importante. Si usted está necesitado de hacer su seguro médico, si usted necesita tratamiento, hay tanta gente que sigue cometiendo el error de no tener un seguro médico por gusto, porque lo puedes tener. Y a fin de año lo único que vas a hacer es, depende de lo que hayas ganado, te van a decir, ok, cumpliste o no cumpliste. Por eso no uno puede mentir. Le dice al asesor del seguro, a la madrina o al padrino del seguro con el que hables, yo gano tanto al año, esto es lo que reporto de taxes y esto es lo que tengo, ¿no? Para pedir mi seguro. Y ellos te van a decir más o menos en cuánto te sale el seguro. No hay que mentir. Le dicen lo que hay y se acabó. Ellos te van a ayudar a que cojas tu mejor seguro para poderte atender. Fíjense ustedes, ahí tienen a los que no están acá en los Estados Unidos, lasmadrinasayuda.com, que es esta paginita que les voy a enseñar acá, donde usted puede, ¿cómo se llama?, poner su nombre y sus apellidos para irse preparando para cuando usted llegue a los Estados Unidos. Hay muchas personas que están en espera de la CBP-1 y que ya tienen lleno esto de lasmadrinasayuda.com, porque les va a permitir, una vez que entras a los Estados Unidos, ya tener tu seguro médico. Ya directamente, una vez que tú entraste a los Estados Unidos, ya las madrinas te van a estar contactando y te van a ayudar a conseguir tu seguro médico. Sí, tenemos muchos casos así, Mario. De hecho, hay personas que nos escriben y yo misma atiendo muchos casos así de personas que, de hecho, le pido a dónde es que van a venir, cuáles son las edades, y le hago y le pregunto sobre todo si tiene alguna preocupación con sus medicamentos, o si tiene alguna enfermedad preexistente, y entonces le doy un estimado de cómo le va a quedar el seguro, y entonces nada más le digo, nada más que llegue, lo primero que tienes que hacer es contactarme, y entonces ahí yo sí te hago el seguro, pero ya vienes ya con la idea de qué es lo que vas a tener en tus manos una vez llegues. Por eso es importante que nos dejen la información. Igual si estás en el trabajo y no puedes ahora mismo llamarnos, llamamos a las personas que trabajan en la noche y pueden textear o escribir, nos llenan la información por ahí en lasmadrinasayuda.com y nosotros vamos a estar escribiéndoles, ya sea por WhatsApp, mensaje de texto, y vamos a estar ahí a pendiente de ustedes. Sí, bueno, por cierto, ¿ustedes recuerdan el caso del niño que tuvieron que operarlo, que tenía aquel parásito en la pierna, que la mamá pudo viajar con parol humanitario, con parol humanitario y una convivisa humanitaria desde Cuba, y el niño estaba muchísimo mejor. Quería comunicárselo porque ellos me escribieron ahora por el Día de la Acción de Gracias, y bueno, me dijeron que estaba mejorando por día, entonces eso me da mucha alegría y puedo compartirlo con ustedes. Otro de los casos que también hemos estado hablando aquí, el niño Emanuel, hablé con la familia, están de lo más bien, y te van a llamar, Claudia, porque quieren ayuda también con el tema este de USCIS y las dichosas comprobantes, esto de vacunas y cosas que hay que subir. Así que ya está. Vamos a hablarle para el próximo programa. Claro que sí, gracias. A recordar que es algo tan importante. Gracias, Claudia, gracias por todo. Nos vemos cuando, el jueves, ¿verdad? El jueves. Sí, importante. Claro que sí, importante que ya hoy estamos a 28, como siempre, 28. Como siempre les decimos, no dejen para el último día. El mes pasado se los dije, el último día se saturó el sistema. Personas que llamaron a las 11 de la noche, lamentablemente, se quedaron sin seguro por este mes y empiezan ahora diciembre primero, y no queremos que pase eso, de verdad. O sea, traten de hacer esa llamadita hoy, a más tarde de mañana, para que ya puedan comenzar su seguro el día primero, con todos los beneficios que traen consigo, ¿ok? Así que 305-224-1155. Gracias, Mari, feliz noche. Gracias, Claudia. Feliz noche, chao. Feliz noche, chao. Feliz noche, chao.